De Egipto, Basma es de Túnez, pero nos propuso la canción... Yo tengo que añadir que este tema nos contaba Basma, que es un compositor de principios del siglo XX, que fue uno de los primeros en occidentalizar la música árabe para que tuviera mayor expansión universalmente. Entonces, armónicamente, no nos sonará tan extraño a lo mejor como las músicas árabes exóticas, ¿no? Y la letra habla sobre que a pesar de no tener ni un duro, literalmente, ella lo tradujo así, que a pesar de no tener ni un duro, que tenemos la fuerza y la energía de Dios, Allah, para ellos, y que para adelante con alegría y... Así que es una canción muy positiva. Así que, claro, recitamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!